Una estrella perdida, buscando la solución y respuestas Que no puedo vivir sin ella, escribiendo esta canción Me llena de tristeza Pero no quiero aceptarlo, solamente quiero ser feliz Junto a la persona que aún extraña Aunque no sé dónde estés, pero tengo que admitirlo Como tú he mentido, que sin ti sería tan fuerte Tengo depresión, estoy perdiendo la razón Te veo en todas partes y logro escuchar tu voz Quiero hablarte, pero ni me pelas Te llamo, te mando un mensaje y no contestas Aunque estés en línea, solo quiero que me expliques Qué sucedió, lo que hice mal, te marchaste Sin decir nada, nada, nada Tal vez querías jugar conmigo Porque mis amigos me han dicho que te has casado Y burlado de este corazón perdido Y olvido lo que un día prometimos